La Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana ya tiene 25 miembros numerarios que contribuirán a la creación de evidencias científicas en el campo de la enfermería. El último en llegar ha sido José Verdú, enfermero y profesor, quien no pudo disimular su emoción. Tendré que tomar aire en algunos momentos para no emocionarme más de lo que me permita poder hablar. La verdad es que es un momento en mi carrera que me parece importante. Estoy muy contento por ello y me siento muy emocionado. Sus investigaciones han sido capaces de aportar evidencias que han mejorado no tan solo el tratamiento y por lo tanto la calidad de la atención y de los cuidados enfermeros en las personas que padecen úlceras crónicas, sino también los indicadores de calidad. No hay que desdeñar que precisamente las úlceras por presión son uno de los indicadores principales de calidad de la atención enfermera. Yo creo que es un referente a nivel nacional e internacional. Nos orgulleste el que él haya querido formar parte de esta academia. Estoy convencido que va a aportar desde su área de trabajo, de investigación, de conocimiento, va a incorporar a la academia un bagaje y una mochila importante. Después de formarse en otras áreas, Verdú afirma que se convirtió en enfermero tarde. Sin embargo, sus buenas notas le llevaron pronto a encaminar su carrera por donde él deseaba, hacia la docencia e investigación. Un perfil idóneo para ocupar un puesto en la academia de enfermería con la que hace un símil. Pues yo voy a ocupar la letra H de heridas y un poco pues representar a este colectivo que son muchas personas de la enfermería que se dedican a tratar pacientes y cuidadores de pacientes que están relacionados con las heridas. Se considera heridiólogo. En su discurso analizó el por qué enfermería es líder en el cuidado y cura de las heridas y esbozó las líneas a seguir para que enfermería continúe siéndolo. Aportaciones que van en sintonía con el espíritu de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana que en menos de año y medio, desde que la organización iniciara su trayecto y en medio de una pandemia, sigue dando pasos. Hemos ido poco a poco creciendo y ahora lo que toca es preparar el año que viene que a pesar de las dificultades que todo el mundo sabe pues ya empezaremos con ciclos de conferencias, de charlas y un poco empezarán a andar la Academia desde el punto de vista científico. Hemos conseguido tener una estructura de académicos importante y eso se tiene ahora que transformar en una producción desde la Academia para que todo el mundo vea un poco la filosofía, los objetivos que nos planteamos en sus comienzos y ahora vamos a rentabilizar todo ese ingente capital científico que estamos acumulando con 25 académicos. La Academia va cogiendo forma poco a poco, dada la situación por la que atravesamos, pero sin pausa, porque ahora más que nunca importa la excelencia en la asistencia y demuestra el porqué es tan importante la investigación en el ámbito de la enfermería.